Santo y tu compañía para siempre. Amén. Señor, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y nos protejas de cualquier enfermedad. Ilumínanos para pronto salir de esta situación y dale paz a los que tienen miedo. Aleluya, aleluya. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos descargar, porque acaben con tanta furia, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Todo pasará y volveremos a vernos, a abrazarnos, a disfrutar de nuestros días, de nuestra fiesta. Solo ten fe en Dios. Santiago de Anaya, pueblo con fe, cultura y tradición. Santiago de Anaya, pueblo con fe, cultura y tradición. Santiago de Anaya, pueblo con fe, cultura y tradición. Santiago de Anaya, pueblo con fe, ¿Quién le sabe? ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Porque esta es una oportunidad de vida! ¡Sí, señor! ¡Ah, cómo no, cómo no agradecerle a tanta gente esta noche! Y en especial al Gran Sonido Millers, al señor Gil Mayorga, y a su hijo, el licenciado Salvador Mayorga. Gracias por la fe a Santiago Apóstol. No están cobrando ni un quinto. Y de verdad, muchísimas gracias al Sonido Millers de Santiago de Naya. Muchísimas gracias, señor Gil Mayorga, y a su hijo, el licenciado Salvador Mayorga, por esa desinteresada participación. Que Santiago Apóstol los bendiga. A nombre del Comité de Feria, gracias, Sonido Millers. Bien, seguimos con la música. ¿Con quién nos vamos? Con el mariachi, gente bonita. Hay que estar contentos en esto, que es una muestra de fe, pero más que de fe, es por un mañana mejor, con mucha esperanza, con mucha ilusión. Que Santiago Apóstol los proteja, los bendiga. Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo y respetar los lineamientos de sanidad. Muchísimas gracias. Que Santiago Apóstol los bendiga. A cada uno de ustedes, a su familia, a sus seres queridos, cuídense mucho. Los invita el Comité de Feria, el Comité del Templo, y la gente de Santiago de Anaya Hidalgo. Siempre, siempre su humilde casa. Enhorabuena, y que venga ese aplauso de la gente bonita esta noche, que quiera aplaudirle a Santiago Apóstol. Queremos escucharlo. Venga ese aplauso fuerte, 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 bonito, oiga. Y échale. ¿Con quién nos vamos? ¿A quién quieran escuchar? Venga, mariachi, nos vamos recio con algo bonito. Algo muy mexicano. Y si suena, ¿cómo no? Saludos a toda la gente que nos está siguiendo a través de redes sociales, por el Facebook. Saludos, Chiapas. Para todos los que participan, para todos los pirotécnicos. Saludos al apoyo de los pirotécnicos. Muchísimas gracias, maestros pirotécnicos. Muchísimas gracias a tanta gente. Por allá salió publicada una lista en el Facebook. Así que a todos ellos, la bendición de Santiago Apóstol, los acompaña siempre. ¡Ánimo, gente bonita! ¡Ánimo, Santiago de Naya! ¡Que viva Santiago Apóstol! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!